Hola Loaders, he estado sin internet, así que no he podido leer sus mensajes, ni subir vídeo, no sé si abandonar la serie, Infection To Future, debido a que su baja audiencia, su primer capítulo se subió hace 3 semanas y solo tiene 200 visitas, y es una pérdida de tiempo sacar otro capítulo, muy poca gente lo apoya, y el aviso es que la serie, Infection To Future, está suspendida hasta nuevo aviso, pero lo más probable es que cuando sube este vídeo ya habrán pasado unos días desde que se hizo, a lo que me refiero es que este vídeo se hizo el lunes, y se subió como miércoles o jueves, así que perdónenme por haberlos dejado sin vídeo, y como lo mencioné anteriormente, la causa es que me quede sin internet, y sin nada más que decir, que comience el vídeo. Hola, me llamo Sebastián, y me encuentro en mi casa muy aburrido, debido a que estoy sin internet desde hace 2 semanas, y mis padres no lo quieren pagar, por la economía del país, a lo cual para quitar el aburrimiento, fuimos a la casa de mis abuelos para aprovecharnos de su internet, y a decir verdad, que si ayudo a combatir el aburrimiento, debido a que lo único que hacía en mi casa era estar acostado, pero ese no es el punto, y la buena noticia es que tengo internet, lo primero que hice fue sacar mi celular que no había prendido desde hace 2 semanas, pero me quedé extrañado, porque había un vídeo de The Loud House en el buscador de Youtube, pero no por ser de la casa de locos, sino por la portada, que decía Carrie, y le pique al vídeo y empezo. Lenny, es una niña no tan inteligente, la cuales son unos de los motivos del bullying que sufre ella, a ella siempre la molestaban con preguntas incómodas, como, Lenny, cuánto es 2 más 2, sé que no suena un insulto, pero lo hacen con una mala intención, desde hace años le dejaron de decirle estúpida a su propia familia, eso fue a la edad de 15 años de Lenny, Lori siempre la molestaba, pero un día dejó de hacerlo, al saber el daño que le hacía a su hermana, pero lo que no sabe es que, le espera algo que va a cambiar su vida. Lenny, se encuentra llorando en su cuarto, ya que no hay nadie, en casa, eso cree ella, pero está equivocada, su hermana Lori escuchó toda la conversación, y se sintió muy mal por el estado su hermana, debido a que ella siempre mostraba su sonrisa, pero después de muchos años, ocultando esos sentimientos de impotencia no pudo más y lloro, aprovechando que no hay nadie, ya que se fueron de paseo a la actolandia, pero Lenny no quiso ir, y Lori se regresó a casa para recoger algo, y al meterse escuchó a su hermana menor llorando, ella estuvo espiando durante unos 5 minutos, hasta que ella se decidió entrar a la habitación, y sorprendió a Lenny, y ella fue corriendo a abrazar a su hermana mayor. Lori, porque todos me rechazan, solo me siento muy mal, porque no puedo cambiar ese hecho, y solo se que nada en el mundo lo va a cambiar, y no se que hacer, ellos nunca dejan de molestarme, pero espero un día, que ellos aprendan, para que así sea feliz. Lenny, calmate, la gente cambia, verás que pronto van a madurar, y va a dejar de rechazarte por lo que eres, pero tu eres mi hermana menor y debo protegerte de los monstruos, y los verdaderos monstruos son la gente que te quiere hacer daño, y siempre buscan que hacer sentir a alguien menos, para sentirse superiores, Lenny, calmate, sé que todo esto va a cambiar, te lo prometo. Pasan 10 minutos abrazadas, y Lenny se calma, y veo que Lenny se siente más feliz y calmada, ya que ha dejado salir todos esos sentimientos y impotencia, acumulados por el paso de los años, y después rompen el abrazo, para ir a sus asuntos. Han pasado dos semanas de lo sucedido y es el regreso a clases, y Lenny no se encuentra muy segura de sí misma, ya que terminaron las vacaciones, y tiene que regresar a sus clases habituales, lo cual esa idea, no le agrada, puesto que hace cuatro meses, sus supuestos amigos, dejaron de hablarle, ahora Lenny se encuentra afuera de la puerta, no muy decidida de entrar, debido a sus malos recuerdos, al entrar, se sorprende que nadie le moleste, ni le haga preguntas para molestarla, ella se extraña muchísimo, ya que no ha recibido ni un insulto desde que entró a la escuela, en esta situación, Lenny pensaría que es un sueño, pero no lo es. Lenny va caminando y se topa con el chico más apuesto de la escuela, y ella se sonroja, y el chico en vez de gritarle insultos, la toma de la mano y la besa, ella siente como si todo el dolor se acabara, de un instante para otro, y el chicho dice. Lenny pensó que era una mentira, ella aceptó pensando que, pasaron los meses, y ya era el final de año, ella tenía un vestido rojo, uno de mucho lujo, hecho por ella misma, y la razón era porque es el último mes de clases, ella se encuentra muy feliz, veo como escenas que aparentan recuerdo, pasan muy rápido y se como Lenny camina, y está muy feliz bailando en el baile de fin de año, y empiezan a nombrar los reyes del baile, y raramente Lenny fue elegida como reina, ella está bien feliz, pero lo que iba a pasar le destruiría la mente. Lenny está reciendo la corona, se la puso, ella estaba muy ansiosa, pero lo que nunca pensó es que ese sería el peor día de su vida, ella ve hacia arriba y ve una cubete, la cual se volteó, dejando caer sangre encima de ella, provocando que todos se rieran, hasta su supuesto novio se empezó a reír como maniático, al igual que todos, Lenny estaba rota mentalmente, pero cerró una puerta con la mirada, y empezó a cerrar todas puertas, y todos empezaron a preocuparse debido a que se empezaron a caer todas las cosas, y si, Lenny, entró en un estado de mente rota, en el que lanzó a su avión y empezó a incendiar toda la escuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!